y llegamos aquí estamos activos estamos aquí ready para hacer otro sancocho es la que hay hablando de ustedes más o menos ya saben lo que está pasando porque esto ha roto las redes sociales en la cara de una persona también y estamos hoy aquí ready con un par de invitados estoy aquí con mira pucho saludo mi gente y ya di el romans estamos activos corillo vamos a estar hablando hoy acerca de lo que pasó en los oscares pero y de la bofetada y toda esa madre que está pasando nosotros pensamos ciertas cosas tenemos ciertas dudas porque no sabemos si realmente esto pasó de verdad o esto todavía es un plancito que ellos tienen por ahí pero antes de eso no está hablando acerca de los oscares porque están celebrando los oscares algunas nominaciones que vamos a estar hablando y ya tiene unas cositas ahí pero tenemos que agradecer a quién tenemos que agradecer primero oye estamos jay y jay y records estamos aquí en jay y records esa es la que hay un estudio donde tú puedes grabar tu podcast venir para acá tirar fotos allá bueno esta área no porque aquí no es tú no lo estás viendo por allá ellos tienen como un infinito y toda esa madre me entiendes no tú puedes venir aquí están por el área de esta red y estamos área de plaza del sol eh plaza del sol bayamón por ahí cerquita pero puedes buscarlo en instagram jay y jay records los busca y te comunicas con el combo que te va a ayudar para que tú mira le metas duro a todo lo que tú quieras hacer en producción estamos activos corillo vamos allá vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a llegar tú trajiste que lo de lo de bueno ahorita me preguntaron ajá más o menos verdad como que quienes ganaron de las categorías más famosa ok ok la gente mira ayer los oscars vamos a llamar ya su malo su malo no sé mucho esto verdad pero le metemos a lo que las redes nos dicen muy bien bueno supuestamente ganó ni que coda la mejor película la película yo no sé ni cuál no tengo yo sé quién es la actriz pero y por eso a eso a lo que me refiero porque ninguno aquí conocemos a nadie esos locos ajá y la estrella de la noche will smith que ganó mejor actor will smith se ganó el mejor actor el mejor actor wow una película de boxeador que hizo esa noticia nos dio un cantazo a todos esa noticia esa noticia nos dio duro a todos como tú te sentiste cuando supiste que él ganó fue como un bofetón en la cara pero una pregunta una pregunta yadiel que tú tiraste eso ahí de best actor pero que will smith se ganó el best actor sí pero luego como que para mí eso puede ser como que parte parte de que de la estrategia de para ganarse eso no no como que ya tú piensas que quizás estaban entre dos personas y cuando después que pasó lo que pasó dijeron este tipo del que el premio hay que darle el premio porque si no nos da nosotros a los jueces que comience el show ya ya se sabe quién bueno alguno o la película la de king richard por lo menos en los en los en los en el trailer la película sea brutal la jugadora hizo tremendo trabajo la historia la adolescencia de la de las hermanas williams serena y williams está está bien chévere porque él interpreta al papá y hay muchas cosas que yo ni sabía de ellas y sobre esa historia y está súper cool las demás películas no las vi pero por ejemplo estaba javier barden que es un actor que ha sido esa nominada en la misma nominación de la misma nominación de mejor actor estaba benedict cumberbatch andrew garfield denzel washington y javier barden ya tiene oscar ya el ganó oscar en el pasado cuál es ese cuál es ese el español esposo de penerope cruz a ver si puede relacionar yo entiendo que ganó un oscar por no country for old man o algo así que se llamaba no wow wow en verdad ustedes están tan duras y así que andrew garfield estaba dominado por la película la de el que yo no la vi pero entiendo que es casi un musical me corrigen allá este tiktok si tú dijiste que te corría que yo entiendo que esa película es sobre hay un musical de broadway bien famoso se llama rent rent ese musical lo escribió el personaje que le está interpretando y entonces pues habla un poco de su vida y es un buen trabajo está en netflix la pueden ver pero ok pero la de c washington cuál es la película que se llama the tragedy of de loco pero estas películas yo no las conozco ninguna si yo vi la de benedict es que transforme en esas películas comerciales no cuál es la de benedict una pregunta porque 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 esas que estábamos también hablando pero porque esas películas no son nominadas como oscars lo que pasa es que una película muy 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 comercial bueno podría estar nominada transformers por efectos especiales de ahí no va a pasar como que mejor actor mejor actriz por qué no porque lo que pasa es que esas películas porque transformes son robots como como tú quieres que ganan unos carlos los que están ahí que te quiere que no los que estás mejor actor tú sabes que hay muchos actores muchas actrices en hollywood en el mundo para tú lograr un papel este que te escojan como como la mejor o el mejor actor y van a escoger las películas que requieran que ese actor pueda mostrar su talento y muchas veces transformers esas películas comerciales no requieren que tenga tanta actuación porque es más entretenimiento y ellos buscan personas que vendan taquillas por ejemplo ellos prefieren meter a una cantante o a alguien que pueda atraer gente al cine y sean los más este vendido en los box office de eeuu y del mundo a una actriz que sea creíble que te haga una súper actuación tú sabes ese no es el enfoque de las películas comerciales pero por ejemplo un chai la voz que es que sale en transforme estamos con ese ejemplo en ese chomacota actúa quizás no es el mejor actor pero actúa claro él actúa súper bien pero porque en la película estuviese nominado para un oscar sería por una película que requiera que muestre verdad sus dotes como actor porque por ejemplo en transformers no va a ser pero leandro dicaprio que se ganó un oscar con reverend esa por ejemplo en las otras películas él había hecho un papel bien brutal o sea para mí yo vi revenant yo vi esa y a mí a mí me a mí me gustó pero no es como que la película favorita mía de diablo dicaprio pero porque tampoco es que habla loco no habla después que el oso lo ataca para mí se olvídate de leonardo pero un actor que tenga que mostrar cuán bueno es sin hablarle es un actorazo ok 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 pues para mí no me gustó esa película más para los gustos los escores verdad pero a mí no me gustó a mí me gustó por ejemplo a mí me gustó mucho más la actuación de que quizás para ti es como que tú estás garete no sabes de la película pero por ejemplo la actuación del de django a mí me gustó un montón mucho más que estuvo nominado muchas veces pero nunca ganado porque está competida contra gente de los top de los top hasta que ganó con esa película y este es el primer oscar que se gana el día que tú te ganas el mejor actor tú te llevas bueno él no se llevó el papelón se lo llevó más chris rock pero 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 ahí ahí con lo que está hablando ahorita era algo que te que te había comentado en estos días y se venía comentando ya que sobre la decadencia hablarlo en los ratings de los oscar que hay una masa bien grande que no estaba consumiendo las premiaciones porque pues no le interesaba y muchos de los títulos que ponen las nominaciones son títulos bien desconocidos para la masa el que es bien fiebre del cine pues le gusta como que va a consumir pero hay una masa en grande y obviamente si estás en televisión nacional y mundial un evento tan grande como lo vendes como los oscars y estar pendiendo tanto público pues tú vas a querer de alguna manera buscar llamar la atención de esa masa ya ya entonces ahí es ahí fue que se estaba hablando que de hecho supuestamente se llegó a considerar hasta la película de spiderman nueva la llegaron a considerar para nominarla a mejor película a ver si piche a ver si entra gente como que para ver si te involucran más con los oscares sí pero ok es una jugada que supuestamente en años anteriores se intentó que si con películas de avengers y cosas películas de marvel para llamar la atención de ese público pero como que la gente ya se estaba dando cuenta como que ok por más que las nominen estas películas no van a ganar porque no cumplen con los requisitos de las personas de los jueces me entiendes que están ahí y quiénes son esos jueces quiénes son esos jueces la academia pero entonces pero es que para mí yo lo encuentro un poco injusto porque porque ok yo te puedo entender ese estilo de película pero esas películas como no voy tampoco soy un mamá y de hacerlo me entiende como que lo que pasa esos pantalones lo que pasa es que las películas más taquilleras no son las que usualmente están nominadas a los oscars buscan películas que puedan traer piensa de la industria de cine los años que lleva más de 100 años o sea tú tienes que traer una película verdaderamente innovadora con un tema innovador que permita que ese actor o esa actriz pueda lucirse en su arte entonces pues esas no son las películas más taquilleras lo que también podemos entonces la gente que consume las películas taquilleras no son los que van a sentarse a ver los oscars ahora mismo estamos hablando aquí que ninguno si no 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 yo no sé ni qué se trata en abortivista tengo amigos que la vieron me dijeron que está muy buena pero no pero de qué se trata que ustedes piensan acerca bueno primero pero antes de eso antes de eso ustedes piensan que es bien serio o que fue feca porque esto un montaje antes de que pucho para tirarle una intro ajá en base a lo que te estaba diciendo pero si hay mucha gente que piensa a lo de bull smith es un poco fake ajá en el sentido de que fue montado para llamar la atención de pues del mundo porque realmente no tenían nada atractivo para una como les dijo ahorita para la masa para el consumidor común eso tenemos que hacer algo para que todo el corillo esté hablando como ahora de esto puede ser esa yo no digo que esa es lo que yo creo verdad pero sí pero que se divulga publicitario también porque todo el mundo está hablando más de eso que de la misma nominación y eso está brutal es como que aunque aunque la gente está hablando más de eso que es de que él mismo se ganó el best actor yo creo literal sí sí no hay break porque si fue un stand publicitario al fin no sé si está fue tan bueno porque nadie está hablando de las nominaciones si a ustedes le pasará algo así como eso como ustedes actuarían pero como de que en televisión nacional y tú estás haciendo algo así y te meten un bofetón en el medio de de en el medio de la televisión somos cristianos vamos a la otra vez yo le digo yo creo yo yo creo yo yo creo yo 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 conociéndome quizás yo me va maría igual que ese para mujer pienso yo me va maría porque para mí es un palme es un palme un bofetón pero ese palmo con mucha elegancia inclusive para mí ese defendió cuando él dice después más adelante él dice como que este este es el mejor momento de la televisión nacional que si yo creo que sí este para mí es un joke como que eso literalmente es un chiste loco y eso puede dominarlo para hacer un chiste ahí para mí tú eres un duro para mí pero entonces si usted le hubiese pasado algo así vamos allá o que ustedes vamos a empezar con que tú piensas de la bofeta que tú piensas de la bofeta la bofeta o de todo de todo de todo en general opina tu opinión de cuando tuviste la noticia ok mira mira cuando tuviste la noticia que me separó y le metió un bofetón chequeate mira mi opinión vamos a dejarlo general y después a medida que siga hablando vamos entrando lleno ok ok chequeate tú quieres que él te debería hablar si no no interrumpa exacto exacto yo voy a poner la la opinión general y luego más a medida que vamos a la opinión es tirar algo para después recogerlo no 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 qué suerte qué suerte qué suerte yo pienso yo pienso que hay que se puede tomar dos posturas esto es sencillo o los dos están completamente mal y hay que condenar ambas acciones o si aceptamos una tenemos que aceptar la otra también como aceptable wow aceptar una como aceptable eso no dijiste nada no dijiste nada para mí no dijiste nada acepta la otra explica ok vamos allá vamos a empezar vamos a empezar mira vamos a hacer vamos a empezar con lo aceptable pero dale chequeate chequeate no empieza ok digamos que el comediante qué te pasa yo quiero que todo el mundo sepa que quiero que lleva todo el día diciéndome estoy loco por hablar de esto y me dijo tú vas a hablar primero y porque si tú no hablas primero porque él está arrancándome que si esto para que sepan para que sepan de antemano yo estoy yo pienso que voy a seguir para que sepan de antemano yo pienso que no no es spoiler pero mi opinión mi opinión en el sentido de que a quien yo estoy a favor no lo digo pero lo vas a decir primero que no porque está en contra mí pero allá vamos allá yo bien mira chequeate es que lo que pasa es que si nos quedamos en la postura de que ah pues mira él simplemente estaba diciendo un chiste y entonces la reacción de will smith fue incorrecta pues entonces hay que hay que en menú sale eso desde un principio el chiste pues digamos que fue ofensivo y digamos que ah pues como él es comediante tiene una licencia algún tipo de licencia para artística para tirar algo ofensivo y pues como lo dice en forma de chiste tú puedes tú tienes que reaccionar como no sé como como la gente pretende que tú reacciones pues entonces no sé eso parece como un poco injusto porque es acción y reacción tú puedes controlar tu acción pero la reacción es del público porque si la si tú vienes hice un chiste es ofensivo pues tú tienes muchas opciones que puedes reaccionar el público ya sea o que se rían o que no se rían o que si es una ofensa venga y te ofendan para atrás te hablen mal pero estás de acuerdo con lo que dice will no hombre entonces tú piensas que el chiste es ofensivo tú piensas que el chiste es ofensivo mira este hay hay que ver los diferentes ángulos se puede tú puedes poner como quien dice a la par un chiste fuerte con un golpe ajá ajá yo pienso un chiste ofensivo quiero hablar o fuerte lo puedes variar con que eso eso se merece un puñetazo en la cara una una cacheta mira para mí pues si puchu no dice nada dale dale un avión que nunca aterriza mira y después ustedes van a ver si te agarras porque no dijiste nada ok esto es lo que yo pienso primero voy yo voy al chiste verdad el chiste pero obviamente es como el comediante me entiende porque utilizando como un comediante si yo yo lo veo de esta manera él está haciendo un chiste acerca de un estilo de pelo de un estilo pero es como yo decir adiós este hansen te recordaste así aparte parece a xy persona que aquí ya todo cuando va a ser el xy película así es que yo estoy viendo el chiste estoy equivocado estoy equivocado puede ser cuando él viene dice ese chiste él no yo no pienso que chris rock caramba con la con los años que lleva la trayectoria siendo loco chris rock no es cualquier pelagato que cogieron otros días chris rock lleva una trayectoria de comedia loco yo no pienso que su corazón porque no lo conozco pero no pienso que él aunque yo sé que en los oscars del 2016 él había él había hecho comedia acerca de ella pero tampoco sé que estaba pasando allá a ver pero yo lo que digo es porque si tienen algo en contra ellos ahí se están tirando pues son otros 20 pesos porque te la buscaste si fue así te la buscaste pero si es un chiste acerca de un estilo de pelo y que tú te parece a xy persona me entiende porque están para allá haciendo que te recordaste como jimmy neutro te recordaste como xy persona pero tú llegaste con el pelo pintado yo te digo ya te lo que le vas a hacer ahora la secuela a tecachi 6ix9ine es un chiste de que tiene el pelo pintado ve ahora si tú lo cogiste a ese nivel me refiero a will smith a levantarte y darte una oferta para mí will smith está súper extremadamente mal loco porque es como que lo primero que es un chiste para mí yo no lo veo así ofensivo porque la gente está reindando de que porque ya está enferma entonces eso eso lo merece o lo que sea para mí no loco porque él no está basándose no está diciendo tiene enfermedad toma esto no está diciendo eso está él se está haciendo hace un chiste acerca de un estilo pelo y le dice a va a ser ya hay en la 2 que es de una película de una mujer que está recortada bajito porque un chorro de mujeres que está recortada bajito y no tiene una enfermedad pues partiendo del chiste pues yo lo veo como que pues papi pues normal me entiende y yo pienso que will smith podía levantarse igual me supe que tú te ofendiste puede ser que te ofendiste por chile pero para el bofetón canto loco tú te voy a parar allí mismo como como cañe west que yo te lo pico a ti como cañe west cuando le hizo taylor swift que le quitó el micrófono y le dijo sabes que tu vídeo no estuvo brutal el vídeo de taylor de vídeo se estuvo mucho mejor sigue siendo un panme nacional me entiende para mí esa es mi unión acerca de ese evento y yo pienso que will smith papi a mí sé que le corten las patas arriba abajo no importa para mí eso es para mí para mí porque ese es para mí es un chiste yo puedo entender tú eras fan de él eres me encanta sus películas me encanta me encanta yo puedo decir que yo he visto muchas películas de él y me encanta él como actor pero para mí cambió algo en ti por lo que pasó bueno no cambió como tú lo puedo verlo puedo no puedo verlo como actor pero para mí es una zafajera yo puedo entender que a lo mejor papi pues el tipo pido perdón pero para mí es una zafajera lo que te zafaste eso no se hace pero a chica de esto chica de esto chica de esto yo pienso que también puede ser un poquito medio fake porque loco cuando tú te para cuando te para y yo vamos a ver yo así hecho papi yo le voy a un bufetón a hanser por lo que yo ahora mismo papi yo sé que hanser me puede responder por eso pregunta al principio ustedes como ustedes responderían porque si yo voy a donde a ti a darte un bufetón yo tengo que tener por lo menos mi subconsciente quizás me da para atrás quizás todo se forma un revolver aquí quizás se forma un bebé aquí me entiende pero with me papaya le mete un bufetón estilo película y se mira normal papi como si como si estaba explotando un building en la parte de atrás y normal tú sabes caminando como que loco tú le acabas de meter un bufetón a alguien y tú caminas normal decía no sé me está raro y como que gris rock tampoco hizo nada pues es que yo me vería a lo mejor yo actuaría para más quizás quizás pero no sé no sé qué ustedes opinan qué opinan para que ustedes también a quién fue porque si hubiera estado de rock y hubiera hecho ese chiste y de momento de rock dice algo el mismo chiste y tú crees que es como que no le va a meter un bufetón a él creo que una vez tyson dijo creo que una entrevista como que la gente hoy en día es bien guapita pero es por eso por la distancia estoy en una red digo lo que sea pero será antes no antes no había eso antes decir que decirle algo a alguien era de frente pero ustedes piensan vamos allá ustedes que piensan del bofetón y todo eso lo que usted quiere empezar a hacer cada situación ya di él o antes lo piensa yo no lo juzgo tampoco a smith porque yo no sé que si llega a ser o sea yo no sé cuáles son las cosas internas que están ocurriendo verdad si en su vida claro entonces fue fue como le explicaba varios amigos a tal vez el mismo chiste a otra mujer no le afectaba porque como tú dices tal vez ella quiere ese look a propósito pero no sabemos si el pana tenía conocimiento de que ya tiene una condición si lo tenía pues yo pienso que es un mal chiste al igual que tirar ese chiste sin tú saber qué está pasando para que ya está así es un riesgo igual sea como que sí sí exacto es como que me voy a arriesgar ahí pues pase lo que pase déjame el cual la reacción se mantiene igual pienso que no sé tal vez se puede haber evitado el chiste y el bofetón igual yo pienso que chiste no se lo tenga que evitar yo pienso no y sobre todo ellos están en un medio artístico tú sabes este que es un comediante y yo no pienso que el chiste fue ofensivo pero para mí tampoco la verdad es que pues hemos dicho varias cosas verdad que puede ser que haya sido todo planificado para llamar el voz y la publicidad y si uno y si uno lo ve bien verdad que no uno yo creo que lo ha visto y lo ha visto y lo ha visto hay algunos matices de lo que pasó ahí que te hacen pensar que podría haber sido planificado o ya podía este de hecho hubo un post antes de de comenzar los oscars de will y jayda ajá este ya vestidos diciendo vamos a casar a causar caos o y algo así así porque también la gente ha dicho como cada pero no ha actuado porque si tú ves la reacción de ella pero si también ella está en el plan pues ya sabe que en ese momento tiene que estar de esa manera claro me entiende y ellos ellos son conocidos por ser controversial literal entonces pues pues puede ser que haya pasado eso pero también la otra vertiente es de que esto pues lleva años verdad tú mencionaste que en el 2016 ellos quisieron hacer un boycott a los oscars si por lo menos ella y ambos él se le sumó y ellos están invitando a otros actores y actrices a no participar de los oscars ajá este porque era era porque ese año no hubo ni una nominación de una persona negra y chris rock se los vaciló bueno se lo se vaciló a jayden smith se la vaciló con un chiste como que él yo como que ella volcoteando esto es como yo que se yo de como yo dice como él dice jayden smith tratando de volcotear los oscares es como yo tratando de volcotear estar en los antiguos y de rihanna y invitado como que en otras palabras para ti no te invitaron para que estamos el día no hay también dijo es fácil para un desempleado decir renuncia a tu trabajo es obligado como quien dice dice ella tú no estás haciendo películas hace tiempo así que estás y y entonces él dijo bueno si en verdad los oscar y la academia fuera racista yo fuera el host hoy le dio y le dio de will él había dicho de lo que pasa que él hizo este con caution ajá y no sé si la viste pero él hizo secuales no la vi hizo un excelente trabajo como actor ajá pues lo que había la verdad la expectativa era era que él iba a estar nominado full sin duda tuve ya las entrevistas todo el que lo entrevistaba cuéntame la película sabemos que va a estar nominado no hay forma entonces de momento no ganó y porque ni siquiera lo nominaron entonces al no nominarlo ellos comenzaron el boycott y lo peor fue de que ni siquiera hubo otra persona negra que fue nominada ese año entonces chris rock los 10 minutos de apertura de los oscar fue burlándose full sí que lo más seguro ya le estaba como que con eso guardado desde 2016 entonces dijo sabemos que willy hizo excelente trabajo en la película este y que es injusto que me haya estado nominado pero también es injusto que le hayan pagado 20 millones por wild west ya 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 entonces le dio duro ese año ellos fueron la burla ellos fueron la burla verdad ellos fueron la burla ese año de todo eso relacionado a los oscar y demás entonces ahora los vemos aquí joseando hace años por ganarse un oscar sobre todo ese fue el año que ganó el ronelo dicaprio ya reverend eso ok 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 como se llama la pelicula reverend pues bueno pues esto lleva cola verdad puede ser que ellos hayan estado mordidos desde esa época ajá entonces mira te están dando pautas en televisión nacional el programa todo lo está viendo él no dijo nada ofensivo te están mencionando a ti y a tu esposa eso es de toda la gente que había ahí los mencionaron a ellos no era para que se pusiera así y lo que estaba diciendo ahorita es que un chiste fuerte verdad no justifica un golpe yo no pienso que la violencia de la obviamente tú puedes ser violento verbalmente yo pienso que lo que él dijo fue violento verbalmente sobre todo no es necesario obligatorio que él sepa de la condición de ella no todo el mundo sabe eso fue lo que yo explicaba mis penas que yo no sé que como uno va a saber loco tú sabes todas las cosas de artistas que hay por ahí no me entiendes y le mandó un screenshot diciéndole como que mira lo que puso steven smith el de mba que decía como que él estaba a favor de de chris rock como que papi will smith es un loco ahora y después puso más adelante a mera yo no sabía que ella que jayda estaba teniendo enfermedad pero como quiera sigo diciendo que me estuvo mal pero literalmente lo conocemos de que saber que ella tiene enfermedad yo no sé si lo sabía o no porque nunca ha dicho eso si lo sabía como quiera pues ya entiendo que si lo sabía pero un zafado me entiende porque tú sabes que esa persona está enferma y está raspada por por la enfermedad y tú te vas como quiera con el chiste pero son otros 20 pesos me entiende porque como que alopecia pero también había visto algo en tiensi que ellos hicieron o sea como que ellos corrieron el programa el ensayo porque no sabemos si ese chiste o lo hicieron ahí y le dijeron mira no lo haga o simplemente dijo no voy a contar este chiste pero cuando cuando esté en vivo entiende porque si hicieron un ensayo y él practicó todo eso y él no le cancelaron ese chiste ni nada quizás practicaron la galleta hay mucha gente que dice que fue planificado por eso que él se queda will smith viene de camino sí 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 yo claro uno podría decirle parece que le va a decir algo al oído porque la reacción de gris rock es como que se echa para delante como que le pone la cara pero tú puedes decir o la esperaba o simplemente que pensaba que le iba a decir algo o quizás le iba a decir algo quizás quizás will smith dijo sabes que voy a decir algo pero si yo le digo algo él va a venir con un comeback así que a mitad de camino él dijo olvídate yo no voy a hablar y le metió sobre las teorías de conspiración yo no sé pero yo no sé quién se para hacerle eso loco para mí es una loquera para mí es problema si fue real problema de salud mental sí loco eso es una loquera sobre las teorías de conspiración de que fue todo planificado este de qué forma aparte verdad como hablamos hemos hablado anteriormente se benefició la publicidad pues ajá es buena para ese para esa industria pero como se beneficia will de presentarse como una persona descontrolada sin violenta entiende ajá sobre todo este hombre yo creo que todo el mundo lo admira o hasta ayer lo admiraban y tiene 36 años de carrera y es un actor de primera nunca había tenido oportunidad de ganarse un oscar y en la noche que te vas a ganar uno que está nominado y que todo el mundo apuntan que a que él se lo iba a ganar ajá tú vienes y eclipsas tu noche de 36 años de trabajo por un acto de violencia y descontrol para mí es como que se arruinó en su gran noche pero él él o sea no sé se equivocó obviamente pero es el chamaco tú crees que will smith es una persona con un background malo para mí él para mí no sé yo porque no soy tan farandulero de esa pero para mí la gente siempre lo ha visto él como un tipo súper cool o sea will smith es que él es casi para mí como un tito un tipo bien jocosa bien bien funny en la red y yo no sé qué más este y en la sociedad hoy en día el tipo lo ven mucho como la manera en la que él lleva a su familia viste que es bien open mind claro no no y yo no y fue como le dije hay personas que piensan que sí fue fake pero a la misma vez no como que mira chris vas a decirle esto y después will vas a ir tú y le vas a meter los bofetón no maybe sí o sea lo que lo que hay lo que comentan la gente es que dicen que pudo haber el chiste sí pudo haber sido como que como que pensado o sea en el sentido de que vamos a provocar algo a ver qué pasa me entiende como que vamos a tirar y que pase lo que pase sí pero para qué se prestaría a dañar su carrera y su imagen no sabía no sabía lo que dice lo que comentó una gente no y yo pienso como que por ejemplo tú piensas así en el sentido y yo pienso como que si fuera chris como que yo no quería yo no quisiera quedarme con un bofetón como que eso fue que era un bofetón en televisión nacional yo no pero como a veces la gente se lo queda por dinero pues yo no sé me entiende como que a qué niveles la gente y por sí pero ponerse a pilar ahí a los puños en televisión nacional tampoco lo iba a hacer chris y hay gente que comenta y dice no que no eso estuvo mal porque lo hizo frente a la televisión tenía que hacerlo atrás atrás tenía que darle un aprendiz yo creo que eso se puede resolver con una conversación como adulto yo creo que si te fuese molestado tanto al nivel de que le falta de respeto a mi esposa lo que tú lo resuelve así y le pide una 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 este que pida perdón públicamente literal yo pienso que a los niveles más altos que tú puedes llegar por un bochón nacional porque tú estás haciéndolo ahí en vivo para ahora para del frente ahí mismo y dile papi tú me chistecito no me da gracia tú me chistecito eso sigue siendo un palme loco porque sin tener que darle literal 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 tú puedes pararte ahí mismo lo que es un palme que alguien te tumba el chocito que tú te paras y alguien te tumba el chocito papi ya es un palme de eso tú y es más para mí voy a decir hasta más respetable claro que sí seguro que tú te parabas ahí porque es exacto si yo hubiese dicho para el chistecito frente del mundo porque mi esposa de este y lo otro es más ahí sí que se puede ir cuesta abajo porque la gente iba a estar como que mira así se creció que era un sucio esto lo otro me entiendes pero con ese bofetón papi yo no sé me entiendes es muy es muy fuera liga igual ayer mismo en las mismas premiaciones creo que hubieron tres chicas que hicieron un chiste ajá sobre lebrón sobre lebrón que es algo algo de los efectos visuales de space no sé si fue que taparon o no taparon la calva lebrón y alguien me dijo pues eso es como si la esposa de lebrón se hubiera parado y le tiene un bofetón esa es la cosa que ella y lo dicen bien claro porque esta es la diferencia el chiste de chris rock él dice jayden smith como que ahora eres jay jane para base jay jane la 2 la película 2 porque jay jane es una una tipa del army con el peito cortito ese es el chiste de él y ella es así mala mía que te interrumpa ya están la el personaje de la película de jay jane es como así porque quiere tener el pelo así o ya tiene una película no es militar militar y se rapó ese chiste ese chiste de chris rock el chiste de estas mujeres es diciendo literalmente papi los efectos especiales de la película de space jam te taparon la calva loco tiene una calva cañona y pusieron y se ve la foto y tú sabes y ahí te estás fascinando full la que estás calvo vamos a verlo así el chiste de que se parece a una actriz y que si le va a hacer la secuela ahora son dos cosas bien diferentes pero en eso no vieron nada malo y es lo mismo si se paraba ahí si se paraba y la esposa o lo que sea no se han dicho no son una falta de respeto y yo la gente se ríe o sea yo no sé si en estos tipos de eventos le ponen como el efecto de la risa pero pero me acuerdo que cuando cuando están enfocando la reacción de la gente después del chiste como que la gente se está riendo en la sala fue hasta que smith como que reacciona como dice espérate que la gente estaba pensando que esto esto era parte del show hasta que se siente comenzó a gritar aunque la cara de la esposa de will es como se quedó seria pero es como incómoda como si sí pero se veía como yo vi la cara como que ahí este viene de nuevo con sus comentarios y la cara sí sí bueno puede ser pero la misma vez como cara de molesta actuado no sé hubieron muchos también si yo veo yo lo que pensé porque yo él se empezó a reír como que cuando dijo el chiste como que pero era como una risa de compromiso era como que pero de momento cambiaron la cámara no sabemos qué pasó ahí si de momento el que se yo y hasta que simplemente explotó yo pienso yo pienso que o sea a tanto lo de lo de lebrón que se yo y lo de tanto este chiste de ahora ambos yo pienso que están mal o sea es que si lo pensamos ambos si si le quitamos el tono cómico si le quitamos comediante lo que está bien porque si yo vengo y no en una forma de chiste yo vengo y te digo a este que creo que tú parece tú lo que parece una cara de predator loco cuánta gente me ha dicho eso yo no puedo molestar está bien pero cuánta gente me ha comparado con las medusas de charters un montón de gente o sea cuánta gente me compa es más todas las fotos que lo siento vamos a poner una foto por eso loco porque son personajes que tú te pareces pero o sea está bien esa es tu reacción y tú puedes jugar tu reacción pero lo que pasa es que estamos jugando el chiste no la reacción pero lo que estoy diciendo es que aún así aunque sea en forma de chiste porque si un ejemplo si alguien está diciendo que cristo que está mal por el chiste y eso es lo que estamos hablando digamos y bueno esto no va a ser un chiste porque voy a decir como que voy a decir una una afirmación bien contundente pero como que nadie se puede reír ahora mismo ok mira chequeate ok lo voy a cambiar porque iba a decir ok digamos a éste usamos a mí de ejemplo a que robbie que se yo por el que usa no a la violencia como que a éste a hanser se le está cayendo el pelo como a las personas este que tienen una condición está bien pero lo que estoy diciendo es que si yo te lo digo si yo vengo y te ofendo de esa manera sin que fuera sin que sea gracioso sería diferente si yo te digo a hanser se está cayendo el pelo como los que tienen una condición así como que se puede morir en un mes si otro digo y ustedes no se ríen se considera una ofensa si no si no lo digo de una manera ahora mi pregunta es si yo digo si yo digo la misma en esos dos escenarios yo tengo derecho a meter otra vez cosa yo yo ok yo puedo contra mi acción yo no puedo contra tu reacción porque entonces pero simplemente estamos buscando la reacción si estuvo bien que es el que se utilizara la violencia por eso yo yo lo que digo es que como no estamos condenando una 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 ofensa entonces no podemos no podemos sal o sea no podemos condenar entonces no puedes decir que sí tú no puedes decir que ahora tú estás mal porque si hay un lado que estuvo mal estuvo mal punto por eso por eso yo estoy diciendo no podemos justificar la ofensa y condenar la reacción yo digo si vamos a condenar la ofensa si vamos a a a permitimos si podemos porque si es que yo pienso yo pienso una ofensa verbal hacia alguien esa persona te mata podemos a porque uno o menos sí pero tú así tú así ah pues pues a qué seguido porque le digo algo ah pues está bien que lo matara entonces eso lo estás diciendo ok que lo mató sí pero no pero es como que entonces hansel hansel me roba mil mil pesos y entonces que eropi viene y le pega un tiro a añadir en la pierna y dice ah pues este pues entonces pues quiero vista peor porque no lo que pasa es que exacto como le ponen una cobertura que no pues es un chiste está dando una licencia que no no se vale lo que tú no entiendes que está bien pero cómo se resuelve yo yendo donde ti decirte mira lo que dijiste en verdad me ofendió creo que merezco una disculpa sigue buscando o continuando simplemente una reacción de la acción por ahí afuera eso es un chiste es un chiste la base de un chiste es un chiste olvídate el resto es un chiste tienes que mantenerlo desde ahí porque esa es la situación que está pasando un ejemplo los panas por ahí tú me decís mira macrón mira macrón que la que hay macrón que la que entre pana pero si yo le digo otro pana que no conozco que la que hay macrón ese tipo a lo mejor me mete un puño me dice pero quién tú eres para decirme macrón a mí ve pero la palabra sigue siendo una palabra me entiende que tú lo sabes como tú quieras pero el elemento de panismo en el elemento de panismo es permitible pues es lo mismo es un chiste pero era un pana un chiste no me refiero que es un chiste tienes que sacarlo porque no es lo mismo porque hay gente hay gente que viene que son panas y viene y se da el rapos así vamos a la voz y exacto y eso se permite si son panas está bien peligroso no es peligroso no porque exacto tú me puedes dar un lapo a mí como pana y tú solo va a ser un desconocido ambas están al garete hay un código de amistad en el código de chistes en el código de chistes pues lo costamos un stand-up comedy es lo mismo que kevin harr kevin harr dijo algo de su familia es un chiste para ir viendo otra criticarlo pues está bien yo lo puedo entender y cuando kevin harr lo sacan aparte que yo lo podía entender era porque le estaban diciendo mira realmente no es tanto por el chiste que tú dijiste es porque este chiste conlleva a a que la gente sea violenta en equis y área y por eso yo puedo entender entonces ah pues que mi hija tiene que pedir disculpas pero al fin y al cabo el chiste estamos en un en un lugar de comedia loco no puedes decir a ver no puede decir eso porque esto es como ella porque entonces la gente no puede hacer posca la gente no puede hacer música la gente porque ya no es la habla de matar pero se permite no hubiera comediantes no hubiera comediantes a no es la verdad de pistola y de droga y se permite porque no está por eso entonces porque es una canción pero pero igual no sé si los oscars sean como que de comedia pero que usen host gracioso pero es otra cosa pero igual como que siempre casi siempre el host es alguien tiende a hacerla así o sea ya de por sí es un poco tedioso de hecho creo que un año que fueron los avengers no me acuerdo como que el cast de los avengers como que ellos eran los que estaban dando los doministas pero igual yo pienso que es un poco riesgoso el chiste si no es algo que se ha hecho continuo a la persona y tú no sabes si lo que vaya a decir tú no tienes el consentimiento de que el chiste es ofensivo para persona o no me entiende como que obviamente tú vas a tener unos parámetros pero pero cuáles son los parámetros son subjetivos porque si es por tu forma de pensar nadie puede hacer nada entonces porque entonces bajo cuáles son los parámetros como que podemos ofender o podemos decir hasta aquí no podemos decir que ella tiene esta enfermedad que tú lo estás viendo así pero volvemos a lo mismo el chiste es bueno no pero cuál es el chiste cuál es el chiste el chiste a pues como como usted está calva usted puede salir en ya y jane do eso está mal decirlo vuelvo vuelvo si es ofensivo es una ofensa entiende mucho no es pero para mí si tú me lo dices al mundo exacto eso la persona venir y darle no no en la vida el peso es lo que queremos decirlo o sea no está está mal lo que hizo will lo que sea el pero tan la cosa es que se le pase ese estasaje a uno nada más y al otro por ejemplo yo hago un chiste en mi stand-up comedy que digo a mi hermano me agarró por el pelo y ustedes saben que ahí es sentir como una mujer entonces pelea porque las mujeres empiezan y empiezo a hacer como hacen las mujeres entonces yo tengo un chiste pero una mujer puede pensar igual que bochu y decir sabes que me está ofendiendo porque yo me muevo así es más yo no soy así y viene entonces qué pasa si usted entonces está mal yo tengo que quitarlo de mi si es general no pero si yo vengo si tú vienes yo no pienso que fue ofensivo el chiste en el caso verdad que después se supo que ella estaba enferma yo no sabía bueno ya lo había dicho antes bueno nosotros porque no somos steven smith está en los medios no sabía pero a los como a los par de minutos que pasó eso que comenzaron cnn tiemcitos medio a comentar la noticia rápido lo linkeado y decían pasó esto trata y porque la condición como que todos los medios lo saben pero esa es la cosa el desconocimiento igual sabes después se sabe que tiene una condición eso no justifica que alguien se pare a dar en la vida en la otra persona yo no estoy justificando que estuvo mal yo no yo no estoy justificando bien estuvo mal yo estuvo mal pero yo que estuvo mal yo digo porque nada justifica que nadie le dé la cara a alguien al igual que nada justifica porque estoy hablando yo pienso que o sea que tampoco nada justifica que una ofensa aunque venga con la cobertura de que sea en serio entiende y yo pienso que si yo hice que la mujer se rió que la mujer se rió que ella hizo que todo el mundo se rió y yo vine dije viene todo el mundo hacer como ella y todo el mundo esto yo soy un ofensivo ella te pudo haberle mandado yo pienso que no porque yo yo me voy con el chiste el chiste la base el chiste la base no podemos decir que es ofensivo porque a mí porque si no entonces si tú me dices negro a mí o pues ofensivo pero o sea que me dices no es ofensivo o sea eso y si es bien subjetivo es subjetivo claro yo lo que digo es tienes que ir a la base del chiste es subjetivo y por ende una conversación lo resuelve no los golpes exacto para mí él tiene que ir a la base de chiste donde todo empieza pues si está empiezan el chiste pero igual si fue ofensivo no fue ofensivo yo estaba estando donde como que el comediante se empezaba a ir a la alguien o por ejemplo quinceañeros no están quinceañeros invitados mediante o una boda que se yo y el comediante no conoce a traer a nadie que están ahí y los he visto que han tenido chistes donde la gente del público se ha sentido incómodo como la persona del público se han sentido incómoda porque pero por eso son chistes riesgosos ahora el tipo te puede decir comiente puede decir yo he hecho el mismo chiste en 20 bodas y nadie se me había ofendido pero lo hice en esa y en esa se me sintieron mal es verdad mente te digo entonces como que es una misma vez es pero claro es un riesgo porque yo no sé cómo la persona lo vaya a tomar el momento tú te enteras que había un background súper trágico detrás de lo que no sabe después te digo que a la misma vez tiene que haber un poco también de responsabilidad del comediante en decir o sea también él no para mí no estaría mal que él diga mira discúlpame porque no sabíamos esto que se yo claro se resuelve con una conversación como que mira me ofendiste me sentí mala mira yo no sabía que tenías esa condición perdóname y ya mucho lo que tú lo que dices que estuvo mal las dos cosas yo pienso que si vamos a criticar o sea yo estoy diciendo que si vamos a criticar la mala acción de wismith también tenemos que criticar la en la la mala chiste yo lo que puedo entender es que quizás no es el mal chiste yo creo que es lo que dice a yadiel de que la situación en la verdad eso yo sabe como que tú dijiste eso y te arriesgaste a que tú no sabes lo que está pasando por casi mismo él se pudo levantar se pudo haber levantado y haberle dicho va 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 y haberle hablado en la madre ahí todo el mundo al igual que le puso se pudo haber levantado y le pudo haber sacado 20 dedos pues entonces pues pude haber cuando tú dices algo así y yo creo que el mismo tú también te pasa algo tú tiras bueno tú no tiras chiste así como que como que tan riesgoso así pero si tú tiras un chiste así que tú dices esto es un riesgo tú tienes que esperar lo que sea obviamente tú no vas a decir ese chiste y tú vas a decir ah voy a esperar que me den un bofetón pero está dentro de esas posibilidades también desde que se está dando duro a las campañas sobre el bullying yo creo que la comedia tenía un cambio significativo porque antes un comediante olvídate desde por el peso por tu color por tu altura si era genano si las altas golos flacos pues se agarraban de ahí para hacer reír verdad y rostizaban a las personas que estaban en el público hoy en día tú ves que ya no es tanto sobre una apariencia física sino que buscan otros elementos igual una de acuerdo o no no sí sí no pero también yo yo lo puedo entender ciertas cosas en el sentido de que como yo como comediante de estando comida por ejemplo pues yo a veces puedo entender como que no veo tan mal el lo que hizo chris rock en ciertos en ciertas áreas sí pero tú no puedes saber no porque la gorda no obligado que no inclusive como dice puchu por ejemplo me ha pasado en cosas que hay gente que la gente dice que te gritan que te gritan que te gritan en el mismo show y yo a veces me reguindo y a veces les picheo yo puedo salir con otra cosa para atrás para adelante pero yo sé que es esto yo también es porque yo no los conozco me entiende y tampoco es bien incómodo que tú hagas sentir mal a alguien porque yo he estado en shows así como como dice ya di él donde no me vacilan a mí pero vacilan a los demás y yo digo ya antes si se fuera yo yo estuviera o bien empalmado o bien incómodo o bien agitado me entiende porque se los vacilan de una manera que que yo no me atrevería eso sí la persona que hace eso a la misma vez tiene una gracia por ejemplo yo no puedo hacer ese tipo de comedia ves porque esa persona como que es un duro haciendo eso esa persona sea hombre mujer es un duro llevando a cabo el hecho de que te la puedo montar y aunque tú ten como tú como que me amas vamos así porque tienes como que esa gracia pero yo me siento que si yo hago una estupidez así puede ser que me lleve candela me entiende no sé como que hay gente que como que no importa que se la monten el personaje permite que tú me la monte porque es ese personaje pero mira si es riesgoso por ejemplo si yo he visto y tengo a mí a mi alrededor mujeres así con el pelo rapado y eso pero así hace a ese flow como lo tenía ella por lo menos la mayoría de las personas que me han rodeado ha sido por condiciones son muy pocas las que yo he visto que es por el estilo para mí yo hacer un chiste sobre eso me arriesgo bien cañón y más si yo no sé me entiendes a como que como que a la misma vez yo entiendo lo que tú dices es un chiste y lo tomo mal qué sé yo pero no es normal ver a una mujer no es una moda claro claro pero no sabe quiere ser este de wakanda de wakanda forever no que esa gente siempre está la vanguardia de moda de imagen pero ayer por ejemplo ayer los premios con esta mujer habían así tal vez era ella y yo no por eso te digo tal vez yo desde mi punto de vista yo digo es un chiste riesgoso que yo no haría porque yo tengo familiares que lo han hecho y es porque tienen condiciones que padecen de cáncer mi abuelita ahora mismo ella se tumbó el pelo y es por eso yo evitaría ese tipo de chiste con una persona que yo no sé por qué lo tiene si es por moda o si es por condición soy yo pues yo por ser consciente verdad y no por ser y no y no ser imprudente pues yo digo pues mejor ese ese me lo ahorro igual el chiste no fue burlándose sobre su pero si hoy diciéndole como que estás lista para hacer la parte de esta parte exacto por eso que yo nada pero la cosa es que por ejemplo yo hago un chiste en mí pero ya es vacilando a mi madre pero como quiera lo mismo como que se puede ofender a alguien pero yo digo a mi madre se parece a hitler este ya está ella tiene su hasta recorte y todo de boycott y lo que le falta es el bigote entonces pues para ella ha sido con eso pero yo estoy vacilándome que mi madre tiene un boycott y todas las mujeres que tienen boycott porque pero también yo digo parte de mi familia tienes que tener un boycott porque toda mi gente tiene un boycott mi abuela tiene un boycott y empezó así las diferentes mujeres que tengo la demanda si hay una mujer dentro de eso que tiene un boycott y se ofende pues está bien mala mía me entiende pero mi norte no es el chiste de que en mi familia todas las mujeres después que pasan los 50 es un boycott igual hay algo de no sé si se pudiera decir como doble vara porque no es lo mismo decirle un chiste así gordo a un varón ajá que si tú le dices gorda a una fémina yo pienso que también la la sociedad lo ve bien distinto ya es la misma cosa pero ha dirigido a diferentes sexos entiendo 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 y que aparte también de lo que como que se ha dicho dijimos ahorita que como que todo todo encajaba de que quizás tenían un beef o sea que si tú le añades eso de que aparte de que lo pudo haber ofendido más también lo que es lo que tenía el beef entonces dice y andre garamba pues o mayby estaba planeado o mayby fue buscando una reacción obviamente no sabía si que iba a llegar a eso literal si los oscar este si quisieron ir trendy lo lograron lo lograron si se quieren ir trending papi son los duros a mí lo que me da un poquito o sea yo soy fan de will smith soy fan de él este lo sigo desde el inicio de su carrera y yo siempre este quise que se ganara un oscar porque realmente yo pienso que uno de los mejores actores que hay entonces pues es bien agridulce porque yo hubiese querido que él luciera anoche por su arduo trabajo de carrera inclusive pienso yo que estuviésemos hablando hoy de que este hombre se bajó 36 años para ganarse ese premio hablando de que fue un hombre violento ayer porque literalmente eso está opacó su día opacó también el papel que estaba haciendo que estaba también yo creo que opacó todo el caso pacó todo el trabajo que se hizo con esa película de kim richard o sea es como que él todo lo fluchó pero si fue por irse trending tú puedes estar seguro que el año que viene la gente va a ver los oscars para simplemente para ver lo que pasa es como lo de mis universos para mí para mí los oscars si quieren llamar la atención me encaño aunque lo pongan a hacerle host el año que viene aquí tenemos que te acuerdas el año que él vino y confundió y dijo el nombre mal y al otro año todo el mundo estaba como que diantra a ver si eso eso es verdad que fue una medida de patas y hasta el próximo año que le hicieron otra vez no y no lo han quitado ustedes creen que el smith la va a tener bien difícil ahora como que may be arreglar un poquito eso yo yo pienso que esto va a tener cola para él y no no va a ser positivo porque pues mira un actor o una celebridad te permite ver lo que ellos quieren entonces él estuvo en este proceso él estuvo grabando un pequeño documental que lo tiró por youtube y él está hablando de su formación de cuán violento fue verdad como su papá le pegaba a la violencia que él vivió en su hogar entonces ahora viéndolo a él desde una desde un ángulo donde no sabe controlarse y que puede reaccionar una forma violenta no sabemos si este es el verdadero es que él como actor nunca nos ha enseñado sí 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 entonces eso levanta muchas banderas banderas rojas que la gente va a cuestionar pero este hombre es así este hombre es violento así en cualquier escenario parecido él reaccionaría así entonces pues cae un ídolo para mucha gente yo creo que un actor ya con tanto resumen como él yo no he visto mucho como que viste de muchas manchitas así en su carrera yo pienso que esta sería la más escandalosa bueno la de su matrimonio bueno ya estuvo el escándalo cuando lo enviaron a vivir con su tío este que en Bel Air en verdad eso fue un escándalo que tuvo un problema en la cancha apagar el micrófono eso estuvo bien viral es verdad tuvo una vida bien difícil yo pienso que para mí lo puede arreglar yo pienso que no se daña la carrera del todo pero no se va a dañar pero a mí vienen dos o tres multitas pero o sea como que pienso que es algo que para mí la academia no le va a dar tan duro pienso yo no le van a quitar el oscar pero yo pienso que en verdad en verdad como quiera viéndolo vamos a suponer que tú no le den la multa que la carrera no se dañe que mañana nos olvidemos de todo y siga actuando que sigo como quiera loco tu día tu día en sí de best actor nunca se va a acordar del best actor se va a acordar del día que le diste un bofetón a Chris Rock literal entonces pues como quien dice es como quizá es como no ganaste el Oscar me entiende porque ok te lo ganaste pero nadie habló de tu Oscar ahora donde tu bofeta entonces pues para mí si yo fuera por ejemplo él y eso es lo que yo toda mi vida me entiendeme he luchado como que por ganarte un Oscar loco es lo máximo como actor pues loco es como que lo tranchaste todo pues porque te saliste del Oscar libre ahí y le quisiste meter un bofetón a alguien ese auto sabote es que en cierto punto viéndolo también así como con todo lo que hemos hablado en verdad en verdad está bien difícil tú decir yante brother yo lo hice porque me quise me quise vender ¿me entiende? como que quiero que los Oscars crezcan yo no le hago sentido a menos que mañana diga 50 millones que le he gastado salgan una foto juntos así no porque mañana diga el nuevo dueño ahora de los Oscars Will Smith ya entró a mi tremendo todos los nominados son negros si si una cosa así yante pues tremenda movida tú sabes pero lo dudo no y si le quitan el Oscar ¿a quién se lo van a dar? ¿a quién es el que le sigue? no sé el que le seguía hay que escoger uno no pero el que le estaban diciendo que no es que eso no es uno, dos, tres, cuatro entre los cinco pero el punto es que si le quitan el Oscar y se lo van a otra persona es como que esa persona se va a sentir bien porque no se lo van a quitar lo más que pueda hacer la academia porque eso está ganando porque se votó la academia para que él tuviese ese premio no se lo van a quitar ahora lo que ellos pueden hacer es no invitarlo para el año que viene o los futuros ah pero ya él gana un Oscar ya es como que ya olvídate vacaciones yo pienso como que al fin y al cabo él tiene que yo, yo, yo pero no dijiste ¿qué cosa? ¿qué tú harías si a ti te metí en el bofetón? no papi yo pues si yo lo más seguro me quedé igual de famoso que Chris Rock te lo prometo porque yo no soy un tipo así bueno yo recibí un bofetón una vez y me quedé como que ya lo hicimos y después peleé pero fue porque me dijeron dale 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 ¿me entiendes? y me pullaron y me fui pero si no me vas a pelear pero no porque fue impresionante porque yo no me esperaba eso ¿me entiendes? y era un panita mío ¿me entiendes? como que yo no esperaba que un panita me raseaba así porque estaba un borracho y todo eso cuando yo estaba Cristiano y para mí fue impresionante por eso es que cuando lo veo a él pues digo inclusive el reportero este que le metió un el actor que le metió un puño una pescosa también al reportero al mexicano ajá no me faltes de respeto ajá él también actúa como que espérate que pasó ¿me entiendes? o sea que por eso es que yo quizás pues te la puedo creer de que tú actúes así porque loco es un panme es un panme como que tú no te esperas eso bueno en ese momento tú sabes que todo Estados Unidos y el mundo literal o sea que no sé pero hay gente loca hay gente que tú no metes un bofetón y te vas a romper la vida ¿a usted le han metido un bofetón? no a mí nunca a mí a mí sí pero a mí sí a mí sí a mí sí a mí sí no lo intentaron alguien lo intentó una vez un saludo a la persona que me dio tú sabes quién tú eres para mí tuve dos situaciones tuve dos situaciones una en una me dieron y vi la persona y como que me tiré pa'lante me enredé ya tú sabes pa' la oficina con la directora ya entonces hubo una ocasión donde un chamaco gigante sí pero la segunda era un chamaco que estaba bien grande y fue que no sé por lucir o algo yo andaba con mi sándwich yo andaba con mi sándwich que pocas veces me lo podía comprar y el pana viene y me hace así en la mano y me lo tumba ya no le di ningún disco ajá y estaba molesto y mi reacción fue que tenía un vaso con iced tea y se lo tiré ya que pasa el pana vino y se hace y tú viste vuelta y yo dije y lo miré y dije no mejor me voy me tiré un Chris Rock ahí mejor me tiré otro chiste por lo menos te quedaste de sucio hay situaciones a mí fue en la high a mí fue en la high también así que su molestia su molestia no es contra Will Smith su molestia es contra las personas que le agredieron y le dieron un bofetón ustedes cuando vieron eso ustedes se vieron a ustedes es que yo creo que tú no lo resolves con violencia tú sabes que ayer estaban las familias enteras viendo eso los nenes porque estaba en canto este nominada exacto entonces tú tienes a tus hijos ahí viendo eso también es como que yo no lo veo así yo lo veo como la violencia no es la solución la violencia nunca es la solución pero Hansel el 22 dile no a la violencia pero yo conozco hay personas hay personas opinando de todo y ahí o sea yo vi mujeres madres de familia que me han dicho muy bien muy bien ¿qué tú harías para defender a tu esposa? ¿qué tú harías hasta dónde tú llegarías? yo vi un bebé yo vi un bebé diciendo como que ahora todas las mujeres queriendo que que sea uno Will Smith como que tú no me defiendes así ahí ponen la vara bien alta ahora a todos los esposos si él era famoso entre las feminas ahora va a ser más más famoso todavía yo necesito un hombre como Will Smith que me defienda como Will Smith tuviste la cara de la esposa cuando pasó todo ella estaba súper contenta en verdad no vi a esa parte ella se sintió protegida ese es mi macho bad boy las demás parejas de ahí a los Oscars le hacían a su esposa así como que la hacían lo que odiaban viste viste lo que hizo viste lo que hizo y tres qué clase de tipo no pero en verdad al final del cabo yo pienso que como estamos hablando aquí yo pienso que en verdad en verdad no estuvo bien y bueno vamos a ver qué pasa después estaría súper cool todo pasa por un propósito a lo mejor ellos pueden traer su matrimonio no pero mira yo pienso que a lo mejor después de ese bofetón su matrimonio cobre una chispa él día a día ya yo no creo en la poligamia porque él es como que entonces él es está con todo el mundo no ahora tíos somos uno el matrimonio es de uno no pero estaría súper cool en verdad que ellos hagan como que un segmento después no que lo hagan como que por sacar el rating sino como que ellos todos lo hacen por sacar el rating pero si tienen ganas red table el show que ella tiene sí 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 secuales secuales pero no con ella hablan de todo uno ahí como que pero yo digo o sea como una vez se sentó Shaquille O'Neill y Kobe Bryant de frente así en ESPN y hicieron como que un face off un face off así como que hablando de sus cosas pero estaría bien brutal que hicieran algo así pero real yo sé que lo tienen que grabar porque eso fue nacional pero tienes que grabarlo ¿me entiendes? no lo pueden hablar como que para yo escondía pero estaría súper cool como que hablar ese momento y que se pidieran disculpas de verla pero grabar y realmente que él cuente loco me endemoniaste por esto ¿me entiendes? y que Chris O'Neill diga tú eres un sucio o sea como que se puedan hablar ahí y ver como que ver ¿qué realmente pasó? ¿supiste lo de Paul Lohan? ¿Lohan es que se llama? no Logan Jake Jake Logan ah que lo invitó Logan Paul Logan Paul ¿y tú? Paul Logan lo lo voy a rever sí, sí no pero Jake Paul es que no somos tan jóvenes como tú pero no fue Logan Paul fue Jake Paul Jake Paul Jake Paul Jake Paul que lo invitó a pelear exacto, exacto 15 millones a cada uno normal que me lo dé a mí que lo invitó a pelear dijo que le iba a dar 15 millones a cada uno y se enciaba un ring si ellos se echaban un ring a resolver que lo haga a resolver su diferencias sí, sí, sí para vacilar no sé qué hacerlo dino a la violencia pero pero sí a la pelea Jake Paul Chris Smith hizo de él no hizo de Monster Potom para que eso ¿quién? sí, Dalí él hizo Dalí, loco pero es una violencia sana mami, mami, no Chris Rock en qué él no ha hecho nada como que así de pelea no, no porque no es un boxeador es un comediante pero Will Smith ha hecho de Mohamed Ali sí, pero eso no importa bueno, tiene entrenamiento o algo así ah, bueno pero bueno, Chris Rock hizo una película en una cárcel una vez es el Longest York sí Longest York y era media estrella decían cuando buscaban el archivo y lo mataron no ya, si la spoileaste hay gente que no ha visto el Chris Rock lo matan claro por eso es que juegan el partido final de Andres spoiler total que lo cierran en la cárcel apágame el micrófono apágame el micrófono es que no va a cogerlo con esta película viejísima 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 nos fuimos estamos bien estamos bien estamos bien nada Will te amamos en verdad oramos por ti ¿cuánto le vamos a dar una oportunidad? Wilito porque es que el tipo es un caballito yo la doy como actor pero en verdad esa parte era un sucio o sea tú no le invitas a tu casa a un barbecue pues no sé porque si me va un bofetón la carta estaba cruda no me dijeron que cuando le dieron el Oscar se lo dieron así de lejito como que el que se lo dio estaba así un tipo en un traje bombas con un traje bombas con un casco completo o sea Raúl de eso es motora si acaso yo no voy para allá yo veo a todo el mundo asustado llanto me toca darle un nominee ahora a Whispy pásalo la oportunidad de tu vida tú lo vas a decir no importa no importa tú hazlo hazlo que loco la actriz de G.I. Jane la entregó al Oscar Demi Moore así Demi Moore que se llama Demi Moore Demi Moore estaba ahí yo sí que te voy a representar estamos activos Corillo esto fue aquí el San Concho estamos arriba estamos arriba aquí con Yadiel estamos con Yadiel lo pueden buscar en sus redes sociales en Instagram Yadiel le mete la música también ¿cómo tú apareces en las redes? Yadiel J-A-H J-H J-H Yadiel Román ahí me encuentran en Facebook Instagram y nos contactamos ahí está Hansel lo pueden conseguir como H-A-N-S-E-L Hansel Castillo arroba Hansel Castillo Hansel Castillo y Soy Puchu lo pueden conseguir por Soy Puchu ahí en su Instagram estamos activos Corillo gracias por estar aquí tú puedes dar también tu opinión aquí abajo en los comentarios que te opinas acerca de lo que pasó allá arriba con Inway Smith y todo lo que tú quieras decir y mira te vamos a estar contestando esa es la que hay que nos digan que ellos piensan exacto que nos digan que piensan que es la que hay si es montado si no es montado lo que tú piensas es un valor ahí y también mira puedes venir aquí a este espacio J-E J-E Records J-E Records J-E Records lo puedes buscar está cerca del sol por Bayamón y puedes grabar tus podcasts grabar fotos y lo que sea en este lugar aquí y si alguien se ha sentido ofendido con un chiste de Keropi y ha tenido las ganas de subirse el email para demandar es hasta los de Keropi yo lo traigo de sorpresa por ahí sin que el sepa nada y entra un día mami con el boycott escríbelo aquí abajo para que esos autífonos vuelen ahí en canto nos vemos gorillo se lejaba se lejaba gorillo estamos ahí estamos ahí